En un principio, cuando los pueblos no llaman, el universo era rechazado por las obras de Dios. Seres oscuros con poderes inimaginables, nunca desvistos, sin embargo, años más tarde, se vio jornada por una gran explosión de extensión e infinito. Por miles de años, reñó la luz, pero hoy, desde la puerta de la plaza del fuego que no se estima, Ocao, Michoana, renacieron jóvenes que recibieron mil sus fuerzas para convocar a la última gran zona de los milagros. Que nunca ahora se llegaron a la tierra, para conquistar los besos, la música de Bata, son su arma para ganar. No te atrevas a mí, cualquier movimiento en marzo debe ser peligroso, porque la Bata, HM, no está aquí. Si no quieres ser llevado al reino de la oscuridad, tendrás que venir a su luz de acá, como ustedes, la Bata, HM. Si no quieres ser llevado al reino de la oscuridad, tendrás que venir a su luz de acá, como ustedes, la Bata, HM, no está aquí. Si no quieres ser llevado al reino de la oscuridad, tendrás que venir a su luz de acá, como ustedes, la Bata, HM, no está aquí. La Bata, HM, no está aquí. La Bata, HM, no está aquí. ¡Qué bonito! Esto es la única y la original banda H&M 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 Te invitamos a la pierna a empezar nuestro ratito a bailar porque esto apenas va comenzando Esto no se acaba hasta que se acaba Toda la noche mi compa, toda la noche Toda la noche mi compa Toda la noche mi compa